And you tell me we've run out of time, so you think we ought to sing it back And you tell me we've run out of time, so you think we ought to sing it back And you tell me we've run out of time, so you think we ought to sing it back Una vida de lujo desayuna con diamantes, ella tiene lo que muchos han soñado antes Fiestas caras por la noche no tiene problema, la vida es más simple con dinero en la cartera Tiene un coche caro, tiene cinco empresas, ella esclaviza al pobre simplemente es su presa Tiene que seguir la noche ya está terminando, se junta con amigos, darte a clase ni fan blanco Botellas de champán en esa mesa, vivir la vida loca hasta la muerte es lo que piensa Follar con el primero con dinero de la fiesta, antes eras Dios, ahora eres presa Sandra vuelve a casa, ya está colocada hasta el culo, hay un hombre desangrándose a gritos pide auxilio Ella pasa, ignoró la situación, cuando ya no pudo controlar su amarga adicción Ha conocido ya las dos caras de la moneda Ella tiene lo que muchos han soñado antes Ella vive en otra dimensión perfecticia Toto te hacha tus caras de la moneda Ya no pudo controlar su adicción, siempre pide petición Económica, papá, qué perdición, lógica su dirección, directa su maldición Ella vive en otra dimensión perfecticia No piensa, no sabe lo que es enfrentarse a problemas reales Siempre ha vivido en un mundo de princesas Tú ya sabes lo que a esta mierda lleva Ya va conociendo las caras de la moneda Papá, dame dinero, que quiero salir un rato Pero papá sabe que ese dinero es para algún trato Sucio, y en verdad lleva razón Siempre tiene el corazón en un puño, es su irritación Su padre la encontró cuando se desmayó en su habitación Y allí se dio cuenta de esta cruda situación De estar en lo más alto, pasó a ser una mierda Sandra conoció las dos caras de la moneda Ha conocido ya las dos caras de la moneda Ella tiene lo que muchos han soñado antes Ella vive en otra dimensión perfecticia Ha conocido ya las dos caras de la moneda Lo duro que es el juego Lo caro que es el precio del desprecio Ya nadie la espera afuera Se siente sola y sucia con un niño como Brenda Y no, no te parece duro Te juro que lo dudo Sandra piensa en su futuro Donde la niegan lo suyo Ya no hay fiesta ni brezca Se siente una puerca Le cierran la puerta La comida de mierda Le recorren sudores señores Todo se detuvo Lo tiene ya al alcance Y no lo duda ni un minuto Los últimos segundos que tuvo fueron los duros La dosis de esta vez es tan letal como el cianuro Se desmaya, las voces se callan Respira y a Sandra le grita El señor de bata blanca Arranca una palabra Ella mira para arriba Lo reconoció enseguida Es el hombre al que negó Le acaba de salvar la vida Ha conocido ya las dos caras de la moneda Ella tiene lo que muchos han soñado antes Ella vive en otra dimensión Pero la tic-tic-tic Acta una houseda Des Users de la Noma Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.